Vamos a otra información, hasta la fecha se han registrado 12 casos de violación a menores de edad y los mismos han generado también que las menores de edad, las niñas, las víctimas de violación, queden embarazadas. Esto ha ocurrido en las últimas horas, una nueva denuncia en Cochabamba. La SEPC de lucha contra la violencia en Cochabamba registra un nuevo caso de agresión sexual a una menor de 12 años. El agresor es un sujeto de 39 años. Estas dos personas se habrían conocido en un colegio en donde la menor estudiaba por las tardes. La policía investiga si el sujeto tendría antecedentes penales. Un hombre de 39 años identificado como Héctor Juan Capi Ramírez. Hace seis meses atrás ambos se habrían conocido en el colegio ya que de acuerdo a versiones de la menor y de la madre de la menor, él estaría estudiando en horario nocturno y la menor en horario de la tarde. Por su parte, la responsable de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, Capitán Nidia Gutiérrez, manifestó que se están realizando los exámenes psicológicos correspondientes para determinar si la menor quiera someterse a la interrupción legal del embarazo ya que presenta cuatro meses de gestación. Están haciendo la evaluación psicológica, tanto el psicólogo del Germán Urquidi como Defensorías, que ha conocido ya el hecho, cinco de la mañana. Entonces, ellos van a ver y evaluar el riesgo para ver si se va a hacer la interrupción de acuerdo a lo que establece la ley. Otro caso que se ha registrado en el departamento de Oruro, la menor ha sido sometida de acuerdo a la sentencia constitucional a una interrupción legal del embarazo. Su estado de salud está en reserva y ya va mejorando poco a poco. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la pertinencia también en la que se presentan y en la que las autoridades en todo caso actúan cuando se presentan estos casos. Dentro de los diferentes trabajos que lleva adelante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en el departamento de Oruro en cuanto a la investigación del hecho de violación registrado a una menor de 11 años por parte de su hermano, informó que la misma ya fue sometida a la interrupción legal del embarazo. Se ha desarrollado, se ha operativizado porque así lo manda la sentencia constitucional con lo que nosotros estamos muy de acuerdo porque la ley es clara. Presentando solamente la denuncia se puede proceder a la interrupción. Antes teníamos que pasar una odisea preguntando al fiscal, el fiscal le mandaba al juez, el juez tomaba su tiempo, volvía y ya habían pasado 6, 7 meses. Ahora es inmediato. Pero lo triste es ese descuido, esa negligencia de los padres, de las madres de familia que recién dicen que se dan cuenta del embarazo de sus hijas a los 5, 6 meses. Entonces creemos también que ahí nos está faltando educarnos. De este hecho de violación, la menor habría quedado embarazada y presentaba ya 20 semanas de gestación, la madre progenitora de la misma recién se habría dado cuenta de este hecho para lo cual se procedió a la denuncia correspondiente. En este caso la madre sí ha sido la que le ha acompañado y la que ha denunciado incluso la que en algún momento ha manifestado su acuerdo con la interrupción pero es inconcebible que una madre se dé cuenta del embarazo a sus 5, 6 meses. Se supone que la madre también tiene que estar en esa etapa del periodo menstrual de la niña, tiene que controlar, tiene que acompañar, tiene que instruir, indicar, tiene que saber cuándo le ha venido su periodo. Entonces ya basta de tanta irresponsabilidad y de decir no sabía, recién me he dado cuenta, creemos que esas actitudes ya deben cambiar y si no van a cambiar de buenas tendremos que ser coercivos porque la ley así lo dice, hay infracciones finalmente que se pueden denunciar ante el juzgado de niñas y adolescencia por negligencia de los padres y madres de familia o también en última instancia el Ministerio Público. En estas características tenemos dos ya que de estas características pero tenemos muchas otras denuncias que también nos hablan de agresión sexual dentro de la familia. El agresor de esta menor tuviera 20 años y sería su propio hermanastro el cual ya fue remitido al Ministerio Público tras la denuncia correspondiente.